Recientemente se realizó el Consejo Asesor del Manejo Integrado del Cultivo del Algodón en los municipios de Codazzi y Aguachica. El gerente del ICA seccional Cesar, Rafael Murga Zarzuaga, se refirió a las medidas adoptadas. Se expidió por parte del Instituto Colombiano Agropecuario ICA la resolución número 0088 del 1 de julio de este año, la cual contiene las fechas de venta de semillas, fechas de siembra, igualmente la fecha de inicio de desmote, destrucción de soca en sus tres etapas, para que tanto las agremiaciones como los algodoneros tengan la oportunidad de ceñirse a esas fechas y así evitar sanciones posteriores. Las fechas establecidas con relación a la venta de semillas y siembra, entre otras disposiciones, varían de acuerdo a la ubicación de los municipios debido a factores climáticos. La zona norte y centro comprende los municipios de Valledupar, Codazzi, San Diego, La Paz, Becerril, El Copey, La Jagua de Ibirico, Chiriguana y Curumaní, mientras que la zona sur, los municipios de Aguachica, Pelaya, La Gloria, Gamarra y San Martín. Se fijaron dos fechas de venta de semillas, la del norte del 15 de julio hasta el 20 de agosto y la del sur del 18 de julio hasta el 20 de agosto. Igualmente se fijaron dos fechas de siembra, la del norte del 20 de julio hasta el 20 de agosto y la del sur del departamento del Cesar del 20 de julio hasta el 25 de agosto. En el año anterior se sembraron 3.800 hectáreas de algodón en el Cesar, aunque aún no se conocen estadísticas oficiales en torno a si va a haber incremento o disminución de las áreas cultivables en este año, en algunos sectores hay escepticismo por la llegada del fenómeno del niño.